Fix Beats Me siento muerto, todo me está llevando Quiero tener otra vez mi abandon Yo quiero andar más marihuana La calle me consume, me estoy quedando Loco, otra vez quiero volver a lo mismo Me vale madre, es que así me egoísmo De tanto que me paso sigo siendo una mierda Por eso es que ahora el solito se envenena La cosa se puso cachonda Me siento muerto cada vez ahora No sé qué pasó, dónde quedó la flota Todos se fueron para abajo, se nota Donde el karma les dio con todo Por eso siempre lo hice a mi modo Hago lodo y yo los acomodo Soy perro bravo, puesto pa' todo Estoy cantando cada vez más Esta vez sabrán de lo que soy capaz Me vieron haciéndolo con ganas Por eso hasta ahorita el pinedón nos bajarán De la nube, sube y me consume Ando derramando aceite, no importa la lumbre R2 que zumbe, pa' que truenes shida Lo pongo tumbado, la raza está prendida Me voy para arriba Sigo abuelo mío Yo voy pa' la cima Yo en mí confío Parece ser que todos se quedaron abajo No conocen la humildad, le costó trabajo Estar donde ahora están Porque no cualquiera está No cualquiera lo dejo que se meta en mi bola No, 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 no lo quiero negar Solamente las cosas como son carnal No llegan ni siquiera suenan igual Mírame llegar, vaya como se vino El ritmo macizo Todo se pone callondo El guiso, perro metizo Yo sigo en lo mío Pinedo, alias el malquerido